Maribel, niña nueva La voz pelónica de... ¡Changay! Y con producciones musicales... ¡Esta! Cervecita, meladita estoy tomando En la esquina y en la cantina me emborracho Recordando los momentos más amargos que he pasado La cusqueña y la rubia es lo mismo Cervecita, meladita estoy tomando ¡Salud Maribel! En la esquina y en la cantina me emborracho Recordando los momentos más amargos que he pasado La cusqueña y la rubia es lo mismo Para todos mis amigos bohemios Cerveceros, cantineros ¡Salud, salud! Para los amigos de la selva peruana Para los amigos de todo el mundo ¡Maribel, niña nueva! Cervecita, meladita, es mi compañera En cantinas los locales me acompañan Recordando los momentos más amargos que he pasado Una helada, otra helada para mí Una cervecita quiero tomar Que es heladita mucho mejor Así borrachita me olvidaré Ese flaquito que mal me pagó Una cervecita quiero tomar Una cervecita quiero tomar Que es heladita mucho mejor Así borrachita me olvidaré Ese flaquito que mal me pagó Y para mis amigos en turno en Perú Arequipa, Puno Juliaca, Moquegua, Tacna Y la gente de Iro ¿Y dónde están los cusqueños? ¡Aquí estamos! ¡Baila mi huay! ¡Así, así! ¡Con Maribel Villanueva! ¡Ay, escucho! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Dice mi historia, Pulima! Bien, bienvenida pues Bienvenida a Tacitru Ahora sí, cansadita Cansadita Te han hecho subir hasta el cuarto piso Y para bailar duro Buenos días Maribel A ver, acércate un poco al micro A ver, buenos días Buenos días señor Rildo Rojas Realmente un gusto de conocerlo Y a la vez pues Que nos ha hecho la cordial invitación Y para presentarle este precioso Teo musical Cervecita Helada Cervecita y helada todavía, ¿no? En Chancay hace un calor ¿Tú eres de Chancay? Chancay Así es Porque Chancay, Guaral Este, también por supuesto Huacho, Barranca Forman parte del Norte Chico Por supuesto Que saludes a tus paisanos En primer orden Acá Un saludo muy cordial Para todo mi Chancay querido Todo el Norte Chico Donde está pues El puerto de Chancay Todo el hermoso castillo Donde muchos de nuestros grandes amigos Van pues Hace su videoclip Hace su videoclip Por supuesto Por supuesto Nosotros también hemos tenido la oportunidad De hacer nuestro videoclip Le invitamos a usted también Para que pueda hacer su programa Por ahí Hacernos un bonito Claro, sería bonito, ¿no? Claro, qué bonito Tenemos bastante panoramas Donde usted puede irse también Este mes de verano Que ya se acerca Para que vaya a visitar Comer su rico ceviche Los ricos ceviches Mercados frescos Así debe ser cada artista Vender lo que produce Su localidad Su ciudad ¿No? Su población Muchos a veces no valoran Cuán importante es Promocionar sus respectivos paisajes Sus respectivos pueblos Porque el turismo Siempre va a ofrecer pues Trabajo, ¿no? Cuando va Hay más negocio Y la gente Percibe de ello Así que Muy bien que lo digas ¿A qué artista admiras tú? Bueno, yo admiro O has admirado He admirado Toda mi vida Pastorita Guaracina Uy, qué bien Nuestra paisana De Ancash Un gran ejemplo Por supuesto Siempre, no sé Por qué Los de Lima Los de Huancayo Han admirado A la Pastorita Guaracina Pastorita Guaracina Sin ser del lugar Eso vale mucho Hay que resaltar Es una La reina pues Del folclor peruano Ella es la reina Que siempre lo recordamos Así es Desde los 10 años Estás en la música O 10 años ya Cantando Inicié con los 10 años Cuando Muchachita nomás Chiquita Pero ya tengo Muchísimos años En el canto Realmente pues Hemos tenido la oportunidad De poder viajar A otros Hermosos lugares De diferentes lugares Por la provincia de Huaral Hemos estado por Trujillo Por Chimbote Todo el departamento De Ancash Realmente pues Gracias a A la gente linda Donde nos da Has viajado He viajado Sigo viajando También hasta estos momentos Por supuesto Y espero que sigamos Adelante Ahora vas a Vas a tener Esa mayor Opción O la mayor opción De que ahora Miles de personas No solo te ven en Lima Sino en las provincias Y en la www.canalalfa.tv Te ven en todo el mundo Así que Gracias Qué importante Llegar a todas Las esferas Para que la gente Te conozca Muchas gracias Por realmente pues Darnos esta prioridad A esta humilde servidora Y espero pues Que siempre estemos visitando Este programa Quiero Quiero agradecer Infinitamente A toda la gente linda De todo el Perú Y que sigan viendo Pues está aquí Perú Este humilde programa Conducido por Señor Nildo Rojas Gracias Bueno Voy a mencionar Que tiene a cinco producciones Por supuesto En su haber En audio Y dos En videoclip Sí Y quiero que personalmente Des tus teléfonos Para los contratos Los contratos Es al número personal Celular al 990-2821-35 990-2821-35 O si no pues A mi domicilio Estamos en 01339-8122 01339-8122 Para servirle humildemente Más claro que la Habla nítidamente Parece una comunicadora Muy bien Ay no Soy comunicadora Sí, sí, soy comunicadora Tengo programa radial Sí Con razón Ay claro Sí, es que no puedo Muchas gracias Muchas gracias ¿En qué radio estás? Estamos en Chancay Radio Líder En los 90.1 Y los domingos Y los sábados De 12 a 1 Estamos en Radio Élite Una radio pues Demasiado sintonizada Por toda la gente linda Norte Chico Gracias Felicito una vez más Y ahora sí Despídete Porque te vas cantando Bailando Muchas gracias Gracias De este tema que dices Todo terminó Todo terminó Sí, porque me pagaron mal Te pagaron Tu despedida mamita del programa Muchas gracias Gracias a todos Perú entero Gracias hasta aquí Perú señor Líder Rojas Espero pues que no sea La primera ni última Que siempre estemos visitándole Muchísimas gracias Gracias a todos los camarones Fuertes las palmas Y nos vamos cantando Muchas gracias Muy amable Gracias Producciones musicales ¡Suscríbete! 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 Que te perdone Dios Ha repetido quieres volver Y ahora no pides perdón Yo no sé perdonar A ti Que te perdone Dios Ahora me pides perdón, ahora me pides que te perdone Yo no sé perdonar, mejor que te perdone Dios Dios no es Maribel Villanueva Así es, Gustavo Y a los umbras nos vamos removiendo todo el Perú ¡Bravo! Todo terminó, es tu culpa lo sabes tú Te lamentas otra vez, no hay nada de quien hablar Ahora quieres volver, es tarde por favor Vete de mi lado A ti Te deseo felicidad Ahora quieres volver, es tarde por favor Vete de mi lado Vete de mi lado Arrepentido quieres volver, y me pregunto ya para qué Vamos ahora, bailando y gozando Para mis amigos de Shanghai Que bailen, que cosen, que cosen, que bailen Con Maribel Villanueva Vete de mi lado Vete de mi lado